Hola de nuevo mis confidentes, hoy os voy a enseñar a hacer un abrigo tipo chanel va a ser entre chaqueta y abrigo y tan solo con unas mínimas modificaciones del patrón base de espalda he cogido en un papel y ya lo tengo dibujado para que el vídeo sea más corto lo único que he hecho es superponer el patrón base de espalda sobre el papel y lo que no le he dibujado son las pinzas ni el entalle en la cintura y lo he alargado nuestra chaqueta abrigo, por decirlo de alguna forma, va a tener 85 cm de largo podéis hacerla como queráis, normalmente las chaquetas tipo chanel son más cuadradas yo le doy un poco de base abajo, unos 3 cm, me gusta que quede así lo único que he hecho es ampliarle el hombro 1 cm porque me gusta que los hombros queden marcados que no queden demasiado anchos y le he bajado en la cisa 3 cm aquí tengo superpuestas ambos patrones lo voy a utilizar por el patrón de la espalda es porque nuestra chaqueta no va a llevar pinzas en el pecho como es un poco más ancha no es necesario que lleve pinzas en el pecho por eso con el patrón de la espalda tengo suficiente y en un mismo patrón, vosotros si no estáis muy acostumbrados, os aconsejo que hagáis dos pero yo en un mismo patrón me he dibujado la espalda y el delantero aquí, como os he comentado, he ampliado 1 cm en el hombro y también lo he metido normalmente lleva 6 cm he puesto 8 x 1,5 cm en la espalda y 8 x 8 cm que ahora recortaré en el delantero si el patrón solo lo vais a utilizar una vez, podéis hacer lo que voy a hacer yo que es dibujar el patrón de la espalda una vez que cortéis el lateral de la espalda, le cortáis el cuello y le recortáis también la cisa ahora mismo, lo de los 3 cm que os estaba diciendo lo he dejado aquí, solo he dibujado para que lo veáis pero quedaría así y en el pecho le he ampliado otro cm así que tan fácil como esto el patrón va a hacer falda con muchas pequeñas modificaciones respecto a la manga, le tenéis que hacer lo mismo si yo le he bajado 3 cm en la cisa, tenéis que ampliar la peina 3 cm si le he ensanchado 1 cm en el pecho, la manga tenéis que ensancharla 1 cm normalmente las mangas suelen ser más largas las de los abrigos que la de las blusas, así que con 1 o 2 cm más le pongáis es suficiente para este proyecto voy a utilizar una tela estos también son unos cuadrados que serán bolsillos llevará a la altura de las caderas dos bolsillos dos bolsillos de 16 cm y la altura del pecho otros de 10 cm son cuadrados voy a utilizar estas chinillas en turquesa me gustó un montón y creo que queda bastante mono esto en realidad es un tejido de pizzería los abrigos y las chaquetas de Chanel si os fijáis en la fotografía siempre van un poco deshilachados tanto en el cuello como en los puños y en los bajos entonces el hilo de esta tela aunque si veis la urdimbre va hacia abajo el hilo de la tela no es así sino así pero para este proyecto como lo que quiero es que quede deshilachado pues lo cortaré desde aquí hacia abajo además de esto los remates los llevarás con una cinta de raso una cinta al biel de raso que queda contraste y va a tono con uno de los colores del tejido así terminaré el cuello y terminaré las mangas y también los bolsillos quedarán así entonces si lo terminaré con esto podré ponerle también cinta de terciopelo y dejarle esto al aire voy a preparar el tejido y os enseño como cortarlo ya tengo el patrón como os he comentado encima del tejido esta va a ser la parte va a ser la parte de adelante y ahora recortaré como os he dicho antes con el mismo patrón no lo voy a dejar dobladillo porque lo que quiero es que esté deshilachado tanto por la parte de abajo como por la de arriba ni tampoco lo voy a dejar apenas nada para que monte porque se va a quedar a ras y le voy a poner la cinta al biel como os he comentado ya tengo la parte de delante y la parte de detrás cortada yo he cogido el mismo patrón y aunque lo he hecho rápido le he metido un poco la cisa si tenéis menos práctica no hacerlo así hacerlo con los dos patrones este es el delantero que quedaría así ahora tendremos que deshilachar esto cogéis cualquier separador de hilos una aguja y empezáis a sacarle hilos hasta que se quede desluchado esta cinta al biel será con la que terminaré los filos de esta chaqueta y con la que terminaré también posiblemente o el cuello como os he dicho antes la cinta de terciopelo a medida que vaya cosiéndolo ya lo veré ahora tengo que cortar las mangas y los bolsillos de este trozo de este trozo que nos ha sobrado por ejemplo aquí puedo cortar los bolsillos de abajo y ahora de un trozo de ahí cortaré los bolsillos de arriba las mangas yo he puesto la tela y las he doblado en cuatro veces os digo lo mismo que con el delantero y la espalda si vosotros no tenéis bastante práctica para hacer la sisa la parte de delante ponedla de dos en dos yo las voy a poner así tampoco las voy a dejar aquí apenas porque si quieres deslucharlo entonces no va a tener volatil ya tengo aquí todas las piezas de nuestra chaqueta o abrigo esta es la parte de detrás os digo como montarla esta es la parte de detrás si veis que hay un poco de base estas son las dos partes delanteras esto iría derecho contra derecho esto iría derecho contra derecho habría que coserle los hombros los laterales y después montarle las mangas estas son las mangas que terminé cortándole las sisas delanteras después os aconsejo que lo probéis antes de coserlo yo que vosotras lo irba nada y lo antes de coser la máquina para ver cómo queda esta es una manga dialógicamente cuando esto esté al derecho y esta es la otra manga la voy a poner así al revés para que la veáis esto quedaría así si le damos la vuelta para que se vean las terminaciones quedará así los bolsillos los llevarán a la altura de la cadera aquí aproximadamente desfilachados con esta cinta o como os he dicho o esta cuando lo esté montando lo veréis esta cinta será la terminación del centro en las mangas las terminaré de la misma manera desfilacharé la parte de abajo y llevará esto también en el puño y estos son los bolsillos que irán aquí a la altura del pecho también irán desfilachados y también llevarán las cintas y así quedaría nuestra chaqueta tipo chanel la cantidad de tejido me lo preguntáis muchas veces siempre digo que depende del tallaje de cada uno pero si tiene 85 centímetros pues ponedle un poco más de los hombros sobre 90 centímetros o un metro para la parte delante y detrás si la anchura de la tela no da para las mangas pues ponéis también el largo de manga si la mala tiene 65 yo creo que un metro y medio aproximadamente si son tallas chicas os puede salir si no si no sale de la anchura tenéis que duplicarle esa medida bueno voy a montar el abrigo este abrigo no va forrado no lleva pinzas no lleva nada así que es más fácil todavía lo que parece lo voy a montar y me da nuestra chaqueta tipo chanel cuando me la he probado me ha encantado el resultado además me he dado cuenta que sirve también de vestido con unas medias y unos buenos talcones tienen largo gusto de una minifarda un poquito más larga si veis le puse toda le despeluché todos los bolsillos los laterales las mangas pero tiene un pequeño trubo os tengo que contar para que tuviese el mismo resultado también en los laterales lógicamente la tela no iba a quedar de la misma forma lo que he hecho es coger unas tiras y superponérselas os explico si yo intento despeluchar este tejido hacia arriba lo que me queda son unos hilos naranjitas así veis pero no queda esto ¿por qué? porque la urdimbre de la tela va de diferente forma al hilo que si lo ponemos en sentido contrario no había manera de que quedase esto porque si quedaba abajo no me iba a quedar en el lateral es imposible entonces cogí una tira la he recortado y la he pegado encima como llevaba la cinta al bien superpuesta no se ve absolutamente nada lo que también le he hecho a la chaqueta es ponerle chaqueta abrigo vestido como queráis llamarlo es una cremallera en este caso es metálica abierta queda buenísima porque da la impresión de que no lleva botonaduras sigue siendo así tipo chanel con todos estos filos por aquí está escondida pero se cierra y es muchísimo más cómoda los bolsillos en el pecho los bolsillos en el bajo las mangas y si os fijáis súper fácil porque solo hemos utilizado el patrón base de la espalda lógicamente abriéndole el hueco más grande en el escote delantero y en la cisa pero solo no lleva pinzas no lleva absolutamente nada sino prolongándolo un poco queda buenísimo os animo totalmente a hacerlo porque es un proyecto súper fácil y el resultado es espectacular y nada si os gusta como siempre pediros que le deis a like a los que no estáis suscritos que os suscribáis y si queréis seguirme en mis redes sociales o compartidlo pues nada cada vez somos más muchísimas gracias y muy pronto vengo con nuevas ideas dentro de esas nuevas ideas os voy a traer todas las cosas que me estáis pidiendo chaqueta peplum camisas nuevas vestido con farda de media capa os tengo que enseñar mi taller como lo organizo que también me lo habéis pedido incluso mi zapatero está todo todo pendiente pero no os preocupéis que poquito a poco iremos semana a semana haciendo nuevos proyectos y os iré enseñando todo lo que lo que me estáis pidiendo así que hasta el próximo vídeo nos vemos muy pronto besitos mis jóvenes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.